¿Has tenido incremento en este curso de armas que se han aplicado? Si tenemos un problema, por eso estos programas son importantes. Retiremos las armas que tenemos en casa, en la ciudad. Eso es importante para tratar de reducir la violencia que se genera con la violencia. Secretario. Las violaciones que se han controlado. ¿Tenemos el dato de cuántas armas se han decomisado, delegado? Bueno, secretario, secretario, durante el año actual... ...policía municipal de Sijuana. Hay otras corporaciones que hacen lo propio. Entonces, imaginémonos el número de armas que estamos retirando de las calles todos los días. Secretario, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos señalaba que no lo habían atendido, las recomendaciones que las habían aceptado como no lo han atendido, en torno al caso del señor que balearon con arma de postas. Quería saber, ¿por qué no lo han atendido? Arma de postas. Así, en el caso ocurrió ahí en la ermita, donde le dieron varios barazos con arma de postas. Bueno, a lo mejor es importante precisar que cuando viene una recomendación, son cinco o seis puntos que tenemos que atender. Uno de ellos ya están atendidos y hay otros que llevan un poquito más de tiempo, como por ejemplo, ubicar a la persona y darle atención psicológica, que así lo determina, o algún otro tipo de atenciones. Y son algunos de esos puntos donde tardamos un poquito más de tiempo en poderlos atender. Sin embargo, el trabajo que hacemos es atenderla en su totalidad, porque así lo aceptamos. Y conforme vamos avanzando en esas recomendaciones, le vamos informando a la comisión. Oiga, ¿y qué le dirían al comisionado? Dice que no los han convocado para meses de trabajo y no les dan información en la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que sí, tenemos convenios de colaboración y tenemos comunicación cuando es necesario. Recibimos su llamada, lo recibimos en la oficina o ellos la reciben a nosotros. ¿Qué pasó con los policías?